Lo que ellos aducen son temas de estabilidad del aplicativo. De hecho, lo que tuvimos la oportunidad de descargarlo, al menos en mi caso, como yo estoy investigando todos estos temas, tengo que descubrir, inscribirme, ver si funcionan o no. Había un tema de estabilidad que es lo siguiente. Tú descargabas la billetera, en esta nueva versión, no necesariamente te solicitaba elementos de seguridad en dos pasos, o quizás que colocaras tu correo, que identificaras que eras tú. Solamente hacías clic en la imagen y se abría ya la billetera, automáticamente. Eso, evidentemente, a nivel de seguridad llama mucho la atención, porque si alguien se lleva tu teléfono y se va a usar, por lo menos tienes una billetera en Dash, por ejemplo, necesitas un PIN para ingresar. Aquí no, aquí ingresabas de una vez y ya estabas. Está abierto, tipo una aplicación Instagram o lo que fuera. Exactamente, te queda abierto. Otra cosa era que la propia aplicación te demostraba que cada cierta cantidad de tiempo ella como que se reseteaba, o sea, dejaba de estar en el dashboard, en la pantalla principal y te decía, se está actualizando la aplicación. Cuando tú manejas diferentes billeteras de criptomonedas o criptoactivos, eso no pasa. Las billeteras tienden a ser estables y la estabilidad se da desde el punto de vista de que siempre, en la medida en que el usuario lo está utilizando, está abierta. Cuando tú decides, puedes cerrar. Recordamos que un aplicativo de billetera es software que te conecta con la blockchain, donde se encuentran las criptomonedas que representan tus valores digitales. Y son cruciales en el punto de vista de seguridad porque una billetera te provee de dos cosas fundamentales para conectarte con la blockchain. La blockchain es ese mecanismo central que... La blockchain es ese mecanismo central que...